Estas son las tarifas a pagar en la recaudación de rentas de vehículos desde el modelo 2018 hasta motocicletas. El 2018 el vehículo va a pagar 3.173 y un 2017, 2.971. Cabe recalcar que por ejemplo del 2018 hacia atrás va a pagar 1.354, es más o menos los trabajadores que se están por ahí manejando. En cuestión de las motocicletas pagan 672 pesos, esto en el mes de enero con el descuento que está al 30%. Si mira, de estos precios que te estoy dando hay un 5% adicional a personas con discapacidad y lo que es el personal jubilado. Con imágenes de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.